Un compuesto natural llamado índole, presente en bacterias intestinales y en muchas verduras como el brócoli, coliflores y coles de Bruselas, podría ayudar a combatir el hígado graso no alcohólico. Mediante un estudio publicado en la revista Hepatology, científicos descubrieron que el índole tiene un papel fundamental en las personas con dicho padecimiento. Luego de analizar a 137 participantes, encontraron que las personas con un índice de masa corporal más alto tenían niveles más bajos de índole en la sangre y una mayor cantidad de depósitos de grasa en el hígado. Para determinar con más precisión el impacto de este, el equipo de investigadores suministró dicho compuesto en modelos de animales. El tratamiento con índole en los modelos animales disminuyó significativamente la acumulación de grasa y la inflamación del hígado. ¡Gracias!